¡Hola! Te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto darte la bienvenida al día 11 de este reto de 21 días de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento. Y el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio llamado Mañanas Mágicas. Así que voy a comenzar leyendo una cuota que se encuentra en el libro de la magia, que dice lo siguiente. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar y poder amar. Marco Aurelio, emperador romano. Entonces, debes tener en cuenta que es tremendamente importante que lo que hagas en las primeras horas de tu día va a determinar el estado emocional y digamos el estado mágico en el que te encuentras el resto de tu día. Esas primeras horas del día van a determinar cuál es el flujo de energía positiva o negativa que llega a ti. Entonces, el ejercicio del día de hoy vamos a trabajar básicamente sobre eso. ¿Cómo hacer que tus mañanas sean mañanas completamente mágicas? Cada mañana está llena de oportunidades para dar gracias y eso no te retrasa ni te exige tiempo extra porque lo puedes hacer con naturalidad mientras comienzas a hacer las cosas normales de tu día. Llenar tu mañana de gratitud tiene un beneficio añadido porque tus rutinas matinales son los momentos en que más puedes perjudicarte sin darte cuenta con pensamientos negativos. Como te decía, si arrancas tu mañana y empiezas... Ya te lo he dicho en tres ocasiones. Normalmente, el ser humano alcanza a tener 60 mil pensamientos por día y por más que lo intentes, nuestra mente va a continuar generando pensamientos. Si estos pensamientos no son de gratitud, entonces muy fácilmente te vas a deslizar a enfocarte en la carencia o en la queja o en las cosas negativas. Entonces, si estableces tu día con pensamientos positivos de gratitud, así va a continuar el resto de tu día. Bien, y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Después de este ejercicio, empezarás la jornada mucho más feliz y seguro de que el día que tienes por delante será estupendo y entonces verás la magia produciéndote ante tus propios ojos. Entonces, dice Ronda, hoy cuando te despiertes, antes de moverte, antes de hacer absolutamente nada, no importa que estés medio dormido allá todavía, vas a decir la palabra gracias, 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 tres veces. Bien, eso es tremendamente importante para que arranques tu día de esa manera. Y vas a agradecer con todo tu corazón el hecho de que tienes un día más, un regalo más para estar vivo. Si piensas que un día más no tiene nada de particular, prueba entonces a perderte un día. No importa lo dormido que estés, como te decía, ni que hayas sonado al despertador para ir a trabajar, ni que hayas pasado el fin de semana durmiendo o trasnochando, cuando te despiertes, di la palabra mágica, gracias, 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 tres veces por haber tenido un día más. Bueno. Puedes también decir cosas como gracias por la buena noche de sueño que has recibido o gracias porque, por ejemplo, tuve una cama, ¿cierto? Y tuviste sábanas para poder dormir. Gracias, cuando pongas los pies en el suelo, di gracias. Y lo que vas a empezar a hacer, como te decía, es vas a empezar tu rutina y por cada pequeña cosa que vas a ir haciendo, vas a empezar a dar gracias. Entonces, tienes un cuarto de baño, di gracias. Puedes abrir el grifo del baño y sale agua caliente, pues di gracias. Piensa en las personas, por ejemplo, que tuvieron que crear todas esas zanjas e instalar todas estas tuberías para que cada mañana tú tengas agua caliente casi de manera instantánea. Gracias, cuando cojas el cepillo de dientes, cuando cojas la crema dental, di gracias. Porque imagínate comenzar el día sin poder lavarte tu boca de una manera rápida. Imagínate cómo sería el día, ¿no? Entonces, tienes que estar muy agradecido, tienes que estar muy agradecido cuando coges la toalla, cuando tomas el jabón, cuando te miras al espejo, cuando tomas alguna de las cosas que están normalmente cerca al cuarto de baño y que hacen que normalmente tú puedas estar listo y puedas estar fresco y puedas comenzar tu día, ¿bien? Cuando te vistes, piensa en lo afortunado que eres de tener ropa para elegir qué ponerte y di gracias. Piensa en cuántas personas han trabajado para que tú tengas esta ropa. Inclusive, puede ser que tu ropa haya sido fabricada en diferentes países. Imagínate todo lo que tuvo que ocurrir para que esta ropa estuviera en tu armario en esta mañana. Tienes zapatos, también eres afortunado. Entonces, imagínate la vida sin zapatos. Así que da gracias por tus zapatos. Voy a leer otra cuota aquí que dice, Siempre me ha encantado la perspectiva de un nuevo día, un nuevo intento, un nuevo comienzo más. Quizá con un poco de magia esperando oculta en algún lugar de la mañana. J.B. Presley, un escritor y dramaturgo. Entonces, lo que vamos a hacer es a concentrar la mayor cantidad de gratitud posible en las primeras horas de la mañana con el fin, como te decía, de establecer el ritmo, el enfoque de nuestro día. Desde el momento en que abres los ojos hasta que te pones los zapatos o terminas de arreglarte, di mentalmente la palabra mágica gracias por todo lo que toques o uses. No importa si lo primero que haces, de pronto, lo primero que hiciste no fue ducharte. De pronto, lo primero que hiciste fue ir a preparar el desayuno. Entonces, vas a dar gracias, por ejemplo, por el cuchillo que tomaste, por el utensilio que usaste, por la estufa o la cocina, por la comida que hay en el refrigerador, por los huevos, por la leche, por las naranjas, por el extractor, por cada una de las cosas que vayas usando en la cocina, vas a ir diciendo gracias, 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 gracias y creando esta energía y esta poderosa vibración. Bien. Ok. Dice Ronda algo bastante particular y es que ella dice todos los días, justo antes de bajarme de la cama, dice cuando coloca el pie derecho o el pie izquierdo al bajarse de la cama, dice la sílaba GRA y cuando coloca el otro pie sobre el piso dice GRACIAS. De esa manera se asegura que justo antes de levantarse de su cama ya ha dicho por lo menos una vez la palabra GRACIAS. Ok. Ella dice en el transcurso del día siento perdón, en el transcurso del día siento realmente que tengo un poder mágico dentro de mí porque me sucede una cosa buena tras otra y cada vez que me sucede algo bueno estoy más agradecida lo que acelera más la magia de manera que me suceden más cosas buenas. Sabes esos días en que todo parece irte bien. Bueno, pues así es después de practicar una mañana mágica pero multiplicado. Bien, hemos llegado básicamente al final del día número 11 de este ejercicio mágico número 11 la mañana mágica y voy a hacer rápidamente el resumen de los pasos que tienes que hacer con el fin de completar este poderoso ejercicio. Entonces, como siempre vas a comenzar tu día buscando 10 cosas por las cuales estás agradecido y vas a colocarlo en tu diario de gratitud como siempre. Bien, ese es el paso número 1 y después de cada cosa por la cual estás agradecido vas a decir la palabra gracias, gracias, gracias y generar este sentimiento de gratitud con la máxima intensidad posible. El paso número 2 que debería ser antes del paso número 1 es que cuando te despiertes antes de hacer absolutamente nada, antes ni siquiera de moverte, no importa que estés medio dormido, vas a decir tres veces la palabra mágica gracias, gracias, gracias. Bien, ese es el paso número 2. El paso número 3 es desde que abres los ojos hasta que terminas de arreglarte vas a decir mentalmente la palabra mágica gracias por todo lo que toques o por todo lo que uses. Bien, el paso número 4 es como siempre, hoy justo antes de irte a dormir vas a tomar tu piedra mágica de gratitud vas a pensar en la mejor cosa que te ocurrió durante este día y vas a decir gracias por eso mejor que te ocurrió y después de lo cual ya puedes irte a dormir vas a dejar tu piedra de gratitud en el lugar donde siempre la pones y listo. Básicamente este ha sido el ejercicio del día número 11 de este poderoso reto de cómo cambiar tu vida con el poder del agradecimiento. Recuerda que si tienes alguna pregunta algún inconveniente o alguna situación y no sabes cómo aplicarlo correctamente el ejercicio o te encuentras en un día en que crees que no puedes aplicar el ejercicio no dudes en escribirme para que yo pueda darte una recomendación específica para que puedas usar este poderoso ejercicio y puedas continuar aplicando la magia de la gratitud en tu vida. Te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en el día 12 y vamos a hacer un ejercicio bastante particular llamado personas mágicas. Entonces te habló Leonardo Mauricio Gómez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias!